Se desprenden los sueños desde mi añoranza y fluyen como aguas de un manantial impregnado de sentimientos. Se entrelazan en una urdimbre increíble de sensaciones, acariciando de sutil goce la orilla más profunda de mi propio ego y me hacen estar, ser y sentir dentro de un bienestar infinito que me proporciona el disfrute más intenso y sereno de un estado grato de armonía. Todo se impregna entonces de cosas positivas, energía, esencia y una diáfana luz que ilumina cualquier vestigio de penumbras y en donde además persiste una fuerza intensa de vida que me abraza hasta el último suspiro de mi aliento. Y sin robarle inspiración a la tristeza, guardo en el equipaje de los recuerdos estos sueños como si fueran una renovada realidad que inunda de pequeñas grandes cosas mi estado emocional. Sé que por siempre será así, porque pervivirá como algo mágico y distinto a todo, mientras en mí haya conciencia de que sigo vivo. Y sin poder dejar de amarte, seguirás siendo algo más que un afán y una eterna ansiedad. Este poema lleva por título Amor inolvidable y es del poeta Marcelino Menéndez González. Un fuerte abrazo, querido poeta.